¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a 16 sábados? Gracias por ver el video.